Este es su flash informativo de ITV Canal 28. Los días 18, 19 y 20 de julio se estará realizando el tercer torneo consecutivo de pádel en la ciudad de las Cataratas. Arrancamos mañana a la siesta en el club de tenis que va a ser nuestra sede nuevamente. También van a estar jugando en Mocó y en Lavepeito, pero a partir del sábado. Y bueno, así que va a ser viernes, sábado y domingo. Tres días puro pádel. Tres días puro pádel. Bueno, es bueno que se organizen estos torneos consecutivamente, como lo destacamos, ¿no? La verdad que sí. Esta vez en realidad tenemos una sorpresa que, o sea, vinieron muchísimas más parejas de Paraguay. Nosotros tenemos la contra, digamos que justo estamos en vacaciones. Los chicos que juegan acá se fueron a Bariloche. Pero compensamos con toda la gente que va a venir de Ciudad del Este, de Asunción, de Esperanza. La verdad que... Igual esto no influyó y no disminuyó mucho, digamos, el número de participantes, ¿no? Y no, la verdad que no. O sea, para llegar al mismo número de la vez pasada necesitamos 10 parejas más, nada más. Pero estamos mediodía recién, así que estamos bien. Bueno, como en la charla de reunión, de comisión, como lo denominan ustedes, se sienten felices, contentos por el trabajo que están haciendo. Y por también, bueno, la respuesta de la gente, ¿no? La verdad que sí, ahora tenemos un grupo súper unido, súper... La verdad que excelente el grupo que estamos armando. Y bueno, día a día, torneo a torneo, en realidad vamos mejorando. Y bueno, sí, súper contentos estamos. Más información en nuestro noticiero de lunes a viernes de 21 a 22.